La vida es pilata, la vida es mejor, sin trabajar, sin estudiar, con los perros, soy capital, de San Andrés, que esta mejor es una mujer, mucha queremos en la~! La glute es normal, si la mole, tea, 이거는 todo es amor, sin la siniestra con su seriedad, ¡Y la bandera de esas que todo nos lo dan! ¡Si alguna vez! ¡Si alguna vez! ¡Si alguna vez! ¡Si alguna vez! ¡Eve que pasar! ¡Ale, la bandera de una bandera!